Hola, hola, buenas tardes mi linda gente, miren pues aquí se encuentra Blanquita la Coco a saborear un rico, una rica sopa de pata, me encuentro en la Puerta del Diablo, en los restaurantes de acá aquí pues hay también comida y también hay antojitos como yuca frita, yuca sacochada ator de semilla de marañón, ator de olote, rica rigua, chuco, de todo usted puede almorzar también con comida típica que es la rigua, el chuco, los atoles y la yuca sacochada y frita, pero yo quería una sopa para que me alimente, a mí me encantan las sopas miren, por eso yo pedí una sopa de pata, aquí la tengo, ahí salió señorito, no importa aquí estamos con la harina estera, estamos con la yuca sacochada, eso, aquí pues me están acompañando unos turistas también, desde la ciudad de San Miguel andamos acá, miren que bueno, ya quiero ver, ahí sale, ya fue el pollo, y la ceñito ahí, y la jalapeño, con yuca sacochada, eso, con pescadita, merienda, no, merienda, desde San Miguel, miren, vienen ellos, vienen en Bujaparte, en excursión, yo de Santa Ana, ah, usted es de Santa Ana, mera Santa Neca, ella acaba, y él es de San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, eso, bendiciones, saluditos para San Miguel y saluditos, saluditos para Santa Ana, estamos aquí con Oriente y Poniente, así es, mi linda gente, pues aquí les mandamos video de todo, aquí compartimos las emociones, todo lo que sentimos, y pues, aquí, Blanquita la Coco, y pues yo, pues, decidí una misopa de patas, pero igual ya les voy a ir a enfocar a mis amigos, Chendito, Enrique, y la hermosa colombiana, que ellas, pues, decidieron almorzar con antojito, vamos a ir a ver qué es lo que ellas han pedido, ellos han pedido allá, vamos a ir a enfocarnos, porque Martita, pues, les mandamos el videíto del almuerzo, y un saludito que quiera mandar hasta San Miguel, San Miguel, o a alguien en los Estados Unidos, si tiene familia, a Rafael, a Estudio Alquimia, a Tarotique, eso, y usted, saludito a Santana, o a los Estados Unidos, saludito a Santana y a San Miguel, eso, yo conozco a San Miguel, ah, ya conoce, bueno, gracias, y saludito de parte de Coquito, también, para todos los que van a ver este video, bendiciones, vamos a ir a ver a dónde está Chendito, con, con Cristina, pues, para hacer un solo video, disfrutando el almuerzo, acá, pues, hay de todo, miren qué bonito está, vamos a ver, vamos a caminar para dónde está Chendito, y Cristina, disfrutando, este hermoso, rico almuerzo, pusimos la cámara frontal, ya no le podemos dar vueltas, bravo, ya no pude darle vueltas a la cámara, ya no pude darle vueltas a la cámara, a ver si salimos los tres, saluditos, bendiciones, miren, aquí estamos disfrutando con Cristinita, unas ricas, riguas, y, tortas de elote, miren, eso, qué rico se miran, miren eso, a mí me gusta para el refrigerio, me voy a dar, ay, qué rica la rigua, miren, Cristina, elote, y un atolito, y un atolito, ¿de qué es el atolito? ¿de qué, marañón? de marañón, de semilla de marañón, qué rico, y el millo, este elote, miren, ay, qué rico, y el de Enrique, ¿qué es eso? pues, al otro lado, está comiendo, gracias, miren, y aquí le vamos a echar al atolito, miren, ay, miren, qué rico están comiendo, aquí lo vamos a preparar, así, miren, aquí lo vamos a echar acá, ahí están echando el elote, al atol, miren, al atol, y aún lo revuelve, así, miren, qué bonito, qué bonito, a nuestra querida, Martita, que Dios me la bendiga, y también a Cristinita, pues, que es una persona muy especial, que la andamos aquí cuidando, que es parte de nuestra familia, también, saludos y bendiciones, Dios me la bendiga, una foto, estoy comiendo, una foto, una foto ahorita, solo una foto, para terminar el video, la foto, eso, bueno, pues, ya, como he tenido muchas críticas, que entrevistarlos, comiendo es maleducación, así, que solo les mostramos aquí, los ricos alimentos, y nos vemos en la próxima, chao, 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 blanquita la coco, tiene aquí su sopa, miren, me vieron, ay Dios mío, ya sé, aquí pues, tengo mi sopa, me vine, porque tenemos que estar unidos, ahí está mi sopa, miren, aquí, la vamos a enfocar, ahí está la sopa mía, y ahí vamos a, a almorzar juntos, aquí estamos almorzando, aquí está mi sopita, eso, ahí está mi sopita, ahí está, cendito, y bueno, nos vemos en la próxima, espero que les guste este video, bye, 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 miren qué bonito, lugar, hermoso, precioso, CAMBIO, fútbol, fútbol, le блок, las panas, bye, ustedes también, nos vemos, vamos, te vayas, vamos, 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 vamos,